Hola amigos de nuestro canal sencillo pero delicioso. El día de hoy vamos a preparar un delicioso almuerzo. Vamos a hacer un rico mote de ñame con queso costeño. Para esto vamos a utilizar libre y media de queso costeño, 3 libras de ñame, 1 litro de leche, ajo, sal. Vamos a utilizar 2 litros de agua, cebolla morada y tomate. Bueno, nuestro mote de ñame con queso lo vamos a acompañar con arroz blanco y patacones. Ahora procedemos a pelar el llame para realizar nuestra preparación. Amigos, ahora vamos a poner a preparar nuestro delicioso arroz blanco para acompañar el mote. Estamos sofriendo el ajo. Ahora podemos agregar el agua. Recuerda que el aceite y el ajo es al gusto de las personas. Como el agua de nuestro arroz ya quiere hervir, ya hemos lavado el arroz. Ahorita vamos a proceder a agregarlo para mezclar y tapar. Revolvemos, ya le probamos la sal y la dejamos secar para proceder a tapar. Como ven ya pelamos el ñame. Ahorita vamos a proceder a cortarlo. Para agregarlo acá en el agua porque ya el agua no se está hirviendo. Esto se cocina con ajo y sal. Esto es al gusto de las personas. Y después le agregamos la leche. Agregamos a la olla en pedazos grandes. Ya cuando esté totalmente blandito lo hacemos puré. Porque la idea es que se nos desaten la olla y no nos queden grumos ni trozos grandes. Agregamos sal. Agregamos el ajo. Y agregamos el litro de leche. Después de haber agregado la leche dejamos cocinar por media hora. Bueno amigos ahorita procedemos a cortar el queso en cubos. Agregamos el tomate y las cebollas. Y agregamos de nuestra taza. Amigos el tomate y las cebollas esto es al gusto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esto es a cortarlos en cuadritos para hacer un ahogado. Para agregarlo a nuestro mote de ñame. Esto es al gusto de las personas. Nosotros tenemos aproximadamente 250 gramos de tomate. Y 200 gramos de cebolla. Amigos aquí se está cocinando nuestro ahogado para el mote de ñame. Ya el arroz secó. 5 minutos más y apagamos. Amigos ya transcurrió el tiempo. Como ven nuestro mote está... Ya va quedando un poco más espeso. Lo que vamos haciendo con el molinillo es... Quitándole un poco los grumos del ñame que le queda. Dejamos hervir por... 10 minutos más. Y ahí si procedemos a... Agregarle el ahogado. Transcurrieron los 10 minutos. Ahora procedemos a... Agregar nuestro ahogado. Almote. Acuérdense que... Este es al gusto de las personas. Ahora agregamos el queso. Mezclamos. Rectificamos la sal. Acuérdense que el queso es un poquito salado. Entonces... Hay que tener cuidado con la sal. Ahora dejamos hervir por 10 minutos más. Para que el queso y el ahogado se integren al mote. Mientras nuestro mote de ñame... Termina de cocinarse. Vamos a proceder a... A... Freír nuestros patacones. Para acompañar nuestro mote. Bueno amigos, ya nuestro mote está. Ahorita vamos a proceder a emplatar para disfrutar. Acompañar con estos deliciosos patacones. Amigos, aquí tenemos el resultado final de nuestro almuerzo. Un rico mote de queso. Tenemos acompañado de patacones, arroz y una deliciosa bebida. Los invitamos a que sigan nuestra página en Facebook. Youtube. Nos den manito arriba. Por favor, compartir. Espero que les guste nuestra receta. Y... Gracias por acompañarnos a ver esta receta. No se les olvide suscribirse. Gracias. Gracias.